...de la Ferrer golpean brutalmente a una mujer para robarle. Buen día. Hola Luis, buen día para todos. Las imágenes son impactantes. Estamos en Cordero del 5200, en los altos de Gregorio de la Ferrer, donde esa cámara de seguridad captó lo que ustedes van a ver en segundos. Una mujer que llegaba a este comercio, que estaba haciendo unas compras, estaba yendo a visitar a su hermana, sale del negocio, Luis, Marina, Débora, Gustavo, a todo el equipo, trata de meterse a su automóvil cuando es abordada por dos delincuentes que la golpean brutal y salvajemente. Durante varios segundos, hasta en un momento, como hay alto tránsito en esta zona, ahora le voy a pedir a Fabio que les muestre, como no paran de pasar automóviles, es una calle muy utilizada aquí en los altos de la Ferrer, entonces estos hombres dejan de golpearla porque se van a percatar de que la estamos robando. La dejan de golpearla por 3, 4 segundos, la vuelven a golpear, la mujer se resiste, hasta se agarra del auto, la arrastran. Bueno, está en estado de shock, está muy mal, estuvo internada durante 72 horas, ahora obviamente se está recomponiendo de lo que le ha sucedido, pero yo les quiero mostrar una suerte de ironía, Luis, si se quiere, de lo que es el gobierno aquí en La Matanza. Mirá esto. En el mismo lugar donde asaltaron a esta señora, dice, más gendarmería, más seguridad, municipio de La Matanza. Como, digamos, como una foto, una imagen, ¿no? Sí, sí, claro. De una suerte de publicidad. Del cinismo. Y una señora que fue totalmente afectada, porque aquí no va... Sean, te escuchamos. Te escucho, Marita. Sí, sí, no, 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 pensaba en el cinismo y en lo que refleja esa imagen, ¿no? Como el relato va por un lado, la realidad de los ciudadanos va por otro, y además me impacta, no se llega a ver en el video el horario, pero plena luz del día. Qué barro. 19 horas y 15 minutos. Claro, todavía es de día. Es decir, todavía no era de noche, la tardecita, reitero, la señora salía de comprar un poco de fiambre y queso de este comercio, que recién decía un vecino que en un rato va a abrir sus puertas. Estamos intentando contactarnos con la víctima, tenemos entendido que, reitero, es de la zona. Pero bueno, lo que te dicen algunos vecinos fuera del micrófono es, estamos a la buena de Dios. Así que, nada, estaremos actualizando durante toda la mañana lo que acontece, pero lo importante es la imagen, ¿no? La imagen de cómo golpearon de manera brutal, y les digo, de milagro, esa señora no se salvó, porque cuando la arrastra el auto sobre el asfalto, de milagro no se golpea la cabeza y podría haber tenido daños mayores. Qué animales. Gracias, Jan, muchísimas gracias. Muy bien, y uno de los temas del día...